sabías que estas son tres curiosidades que no creerías que son verdad 1 el encendedor fue inventado antes que los cerillos el primer encendedor fue producido en 1826 por un químico alemán llamado joan wolfgang o bereiner mientras que los cerillos no fueron inventados sino hasta 1827 la lámpara de dobereiner como fue llamado era un muy peligroso cartucho llenado con hidrógeno y activado por un catalizador de platino sin embargo los encendedores no comenzaron a tener popularidad sino hasta que cipo comenzó a producirlos en masa en modelos más prácticos en 1930 las reacciones tipo cerillos comenzaron desde el siglo 17 con el descubrimiento del fósforo pero los verdaderos cerillos no fueron inventados sino hasta 1827 en ese año un químico inglés llamado john walker hizo cerillos con palillos largos con una combinación de sulfato de amonio clorato de potasio goma y almidón al final llamó a sus invento de congreves 2 los mosquitos tienen 47 dientes pues así es por raro que parezca esos pequeños insectos que tienen lugar desde hace más de 170 millones de años poseen hasta 47 dientes de media otra curiosidad referente a estos seres vivos es que no pican indistintamente machos y hembras de mosquitos sólo lo hacen estas últimas debido a que la sangre de la que se alimentan con sus picaduras es una fuente de proteínas para alimentar a sus crías los machos por lo opuesto pueden sobrevivir simplemente nutriéndose del néctar de plantas y otras sustancias azucaradas la razón de que los mosquitos ataquen a los humanos reside en que cada vez que un ser humano exhala emite dióxido de carbono y eso los atrae de forma irresistible 3 los cocodrilos pueden comer una sola vez al año pues sí los cocodrilos pueden sobrevivir comiendo sólo una vez al año dado que llevan vidas bastante inactivas los cocodrilos son reptiles que viven en las áreas tropicales de áfrica asia américa y australia tienden a vivir en ríos de corriente lenta y se alimentan de una amplia variedad de animales los cocodrilos jóvenes se alimentan de cangrejos insectos y ranas los más grandes cazan peces se alimentan de animales muertos o permanecen en espera durante horas listos para engullir presas como mamíferos y aves acuáticas aferran a la presa con mandíbulas poderosas y dientes filosos arrastrándola debajo del agua hasta ahogarla los cocodrilos no pueden masticar de modo que cortan a la presa sacudiéndola y despedazándola con sus dientes y en caso de que se les rompan o se les caigan los dientes les crecen nuevos si te gustó el vídeo dale me gusta de forma violenta suscríbete para no perderte ningún vídeo y estar siempre atento al canal